Amigos de Diario del Pueblo, así se vive en estos momentos la situación en la parada Villa del Rosario. Una gran bandera cosida, entrelazada, tanto de Venezuela como de Colombia, que han dispuesto los habitantes de este sector. Y como pueden observar, la seguridad en pleno, un cordón de seguridad bastante amplio, ya que se anuncia la llegada del presidente Gustavo Pérez.